¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos al episodio número 22 ya de Five Nights at Freddy's Help Wanted Y sí chicos, este es el último episodio de Five Nights at Freddy's Help Wanted Hoy, chicos y chicas, vamos a jugar al último nivel de Five Nights at Freddy's Help Wanted Estoy nervioso, sinceramente estoy nervioso, no tengo ni la más remota idea de cómo va a ser, pero se me ha desbloqueado el último Me voy a ajustar las gafas, voy a soplarle un poco las gafas, op, se me caen Soplar las gafas para que se vea perfecto, que no haya motas de polvo, que me dificulten la visión Y chicos, vamos a darle caña a Pizza Party, fiesta de pizza Vale, estoy nervioso, eh, estoy más nervioso que nervioso, chicos, voy a acabar en mi juego favorito de Five Nights at Freddy's Ostras, tío, es que estoy más nervioso que aquí, que una alubia Vale, chicos, pulsa para tletransportarnos, o sea, tendremos que ir de un lado a otro en plan FNAF 4 Dark Rooms Eh, esta linterna, y don't be late, o sea, no llegar tarde, subo que a la fiesta de pizza Chicos, ahí vamos, eh Estaréis, vamos, espero que estéis igual de nerviosos que yo Voy a reapretarme las gafas Ahí vamos, start game Estoy nervioso, tío ¿Qué pone? Feed me, encuéntrame ¿Qué? Vale, eh Oh, tengo una linterna Oh, estoy en el flujo ¿Qué? ¿Me confías? Oh, ¿me confías? Y sale Spring Bonnie Spring Bonnie está preguntando si confío en él Yo no confío en ti, tío Oh This way Dios Y aquí está, hay peluches, tío Aquí está la cama Ahí detrás hay algo que, ah, es la, es una sábana Wow, vale, chicos Eh, Puppet Vale, ahí está la lámpara de FNAF 4 Y Spring Bonnie pone ¿Me confías en mí? Y pone Encuéntrame No sé, creo que es el fin de Spring Bonnie Ok Y dice por este camino Vamos a hacer caso Vamos a ir por este camino Voy a confiar Voy a confiar ¿Por qué no? No debería, pero bueno Vale, eh Do you trust me? Confías en mí Vale, estamos ¡Eh, la oficina! Oh, qué recuerdos Vale Aquí sigue estando el señor Plush Trap Estoy en la pizzería de FNAF ¡Oh! ¡Tíos! ¡Me voy por aquí! No sé Tío ¡Bony! Vale, vale ¡Mangle! Me voy, me voy por aquí Me voy, no sé dónde estoy yendo Vale, se ha ido Mangle Dios, qué susto me había dado Mangle Me cago en todo, tío No sé por dónde he ido Vale, ahí está FNAF 2 La oficina de FNAF 2 Ah, esta puerta no debería existir O... ¿Qué pone ahí? Chocolate Ah, chocolate Y aquí... ¿Vainilla? Chocolate o vainilla ¡Ah! Vale Vale, chicos Remember Jeremy Bueno, chicos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Vale Vamos a seguir las instrucciones de Spring Bonnie Y aquí no me voy a poner nervioso con Bonnie Ah, vale Que era aleatorio Ah, vale This way Vale, vale Hemos ido bien Hemos ido bien Ahora me voy a... Me voy a dar prisa aquí con Mangle Porque... Bueno Eh... Sabor favorito Vainilla Malditos globos Vainilla o chocolate Pues sinceramente Me gusta más el chocolate El vainilla Uh, FNAF 3 Hemos ido FNAF 1, FNAF 2 Y FNAF 3 Ahora vendrá FNAF 4 What? Uh, Springtrap Vale Eh... This way Not this way Not this way Vale Springtrap viene This way Vale Me voy a ir por aquí, eh What the fuck, tío FNAF 1 Eh... Fuera de servicio Está todo cerrado Sigue aquí Springbony Confías en mí Vale Por aquí hemos ido Y lo han cerrado Así que vamos a ir por aquí Y han cerrado la puerta A la oficina FNAF 4 Plustrap Wow Great No... Not here This way Tengo que ir por... Por delante Wow No me estoy dejando cosillas, ¿no? Vale Vamos a ir deprisa Porque Plustrap Se está acercando Vale FNAF 3 otra vez This way Vale, pues por ahí No nos ha servido para nada Así que vamos a ir por allí otra vez No quiero llegar tarde, tío This way This way ¿Estoy otra vez aquí? Bueno, me voy por aquí, eh, chicos Estoy perdidísimo ¿Otra vez aquí? Voy, eh Me voy por aquí No voy a seguir O sea, no voy a hacer caso a... Oh ¿Esto qué es? Es FNAF 3 Es FNAF 3 Fin de paz Encuentra el camino Eh... Are you... ¿Estás perdido? Estás... Oh, Babel Heads Vale No sé por dónde ir This way Encuentra el camino Buah Vamos a ir por ahí ¿Puppet? Escucho Puppet ¡Oh! ¡Ballum Boy! Oh my God Va a ser Puppet Va a ser Puppet Va a ser Puppet Va a ser Puppet Mmm Mmm ¡Aquí, aquí la party! Aquí está No Otra vez aquí, tío Estoy perdidísimo ¡Oh, una moneda! Oh Do you trust me? Vale, por ahí no puedo ¿Por aquí puedo ir? No Vale Hemos pillado una monedilla Voy por aquí otra vez Vale Esta vez voy a ir otra vez por aquí Y ahora voy a elegir esta puerta Buah Vale, vale Estoy aquí Por aquí es por donde he entrado antes Y acabo de salir ahora Oh, oh, oh Voy a ir por ahí La música se ha parado Voy a morir Voy a morir Música suena, por favor No sé dónde estoy Chicos Voy a llegar tarde A la A la pizza party, tío Ya está Vale, chicos Es un caos, tío Y es como que Spring Bonnie Me quiere llevar a la fiesta, tío Me voy a hacer que un montón Voy a soplarle un Un poquillo a las gafas Porque Se ha empañado un poquillo Vale, chicos Eh, flipando Es como Todo está escrito con sangre Y Spring Bonnie Quiere que le siga La Bueno, 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 bueno Vamos a intentar hacerlo bien Vamos a ir primero por aquí Luego por aquí Luego Por ahí delante Venga This way Tío, ¿aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? Do you trust me? Pues no Vamos a ir por aquí A ver Vale Eh Por ahí delante No Vamos a ir por ahí Vale, aquí Aquí que es donde quería yo llegar Me voy a ir por Ah, no Vengo por atrás Pues voy por la de delante, eh, chicos Este sitio es nuevo Vale, pues no No es nuevo Vaya caos Vaya caos Es un lío de puertas ¿Dónde estoy? Otra vez aquí Vale, vale, chicos Eh Esto es un laberinto Vamos Vamos a ir por la otra puerta Vale Por esa no he ido aún Vale Volvemos a la oficina Con la puerta cerrada Ah Hay una flecha Que pone por aquí, eh Vale, esto es nuevo Sister Location La habitación de Dios Sí De Phantom Foxy Exit 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 Pues me voy por el exit de allí Puppet Vale Vale Vale, pues antes fuimos por ahí Y no fue bueno Así que vamos a ir por aquí No, otra vez aquí ¡Puedo ir por aquí ahora! ¡He cruzado la puerta! ¡Oh! Vale, no, no Eh, chocolate, chocolate Chocolate Aunque no me gusta el chocolate Pero voy a ir Vale, por aquí hemos estado Voy a ir por aquí ahora Por ahí no me deja ir Voy a ir por aquí ahora ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se ha quedado oscuro! Ah, vale Soy tonto Vale, vamos a ir por aquí otra vez Que habían Quiero ir con The Phantom Foxy otra vez ¡Aquí! Eh... Dios Que mal lo pasé aquí, tío ¡Buah! Mira, eh... La... Secret room Eh, vale Eh... Vamos por aquí ahora Por la derecha ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡What the fuck, tío! Esto es Sister Location Está bajando alguien Está bajando alguien Es Enard Me voy por aquí Es Enard Aquí está Tío Tío He abierto la puerta He abierto la puerta Vale, ya estamos Ya me sé el camino más de memoria ¿Eh, chicos? ¡Buah! ¡Buah! Me voy a... Se me empañan un poco yo las gafas No hay problema Me lo pongo otra vez Vale, ahora sí que lo voy a hacer de verdad Vale, vale Vamos a ver si encontramos ya la fiesta de cumpleaños Si no llegamos tarde Ahora... Ahora era por aquí Ah... Era por aquí Ahora era por aquí Vale, aquí deprisa ahora Vale Aquí había que no Y me voy justo por ahí Vale This way Vale, this way no porque vengo de ahí Vale, rápido, rápido Esta, esta, esta Aquí hay flechas Venga, 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 venga ¡Oh! ¡Chica! Eh... Your... Your favorite ¡Chica! ¿Por dónde voy? ¡Wow! Déjame ir por ahí Por ahí, por ahí Por la derecha Por la izquierda ¿Puppet? Voy por aquí otra vez ¿Dónde estoy? FNAF 1 Otra vez Vale Vamos a escoger la izquierda de... De FNAF 1 A ver qué tal Aquí, izquierda ¿Esto es nuevo? No Eh... Encuentra el camino Encuentra el camino Esto es lo de antes De FNAF 3 ¿Estás perdido? Sí, estoy perdidísimo Chicos Vamos a ir por aquí delante A ver qué tal Otra vez aquí Me está dejando una de monedas y cintas Pero hay que ir Hay que examinar todo Vale, vamos a ir por la... Por aquí Vamos a ir por la otra puerta de Ennard Por esta que aún no he ido ¡Ojo! Vale, me lleva aquí otra vez ¡Dios! Vamos a ir por aquí Y... Y... Por ahí no puedo ir Por la que está Autoforder, tío Warning Not this way Por aquí me dice que no, eh Pero voy a ir Vale, es Puppet ¡Piu! ¡Wow! Un lobo ¡Oh! Vale, eh... Vamos a ir Norteoprisa Antes de que Puppet me... De... Vale Eh... ¿Peligro o... O cumpleaños? Voy a ir al cumpleaños Pues otra vez aquí, chicos ¿Tú? ¿Esto tiene salida? ¿O simplemente es... Es un laberinto sin camino, tío? Vale, ya está Mangle Este lo quitamos No queremos globos en nuestra casa Eh... ¿Puedo ir por atrás? No Ni por delante... No Vale, voy a escoger la... La... La avenilla otra vez ¡Oh! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir a la oficina de FNAF 3! ¡Esto es nuevo! ¡Oh my god! ¡Esto es nuevo, chicos! ¡Tío! ¡Es por aquí la pizza! ¡Es por aquí el cumpleaños! ¿What? ¡Oh! ¡Esto es Mangle! Eh... ¿What goes up? ¡Oh! Vale, pues por arriba Es por arriba Es por arriba Fijísimo que es por arriba Vale, vamos para arriba, chicos Creo que es por aquí ¡Lo he encontrado! ¡Oh! ¡Happy birthday! ¡Una cinta! ¡Oh my god! ¡Feliz cumpleaños! ¿Pero esto qué es? ¡Happy birthday! ¡Oh! ¡No! ¡Oh my god! ¡Chicos! ¡Es... ¡Es Spring Bonnie! ¡Oh my god! ¡Es William Afton! ¡Oh! Con que así eran las pizzerías Donde... Así es como mataba a los niños, eh ¡Oh! Vale Voy, eh Estoy temblando, chicos Voy con Spring Bonnie ¿What? Ojo ¿Qué ha pasado? ¿Oh? ¿Ojo? Freddy Fazbear ¿What? ¿What? ¿Dónde estoy? ¿Es el escenario? ¡Soy Freddy! ¡Oh! ¡Me han matado! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, chicos! ¡Me he encantado! ¡Mira Spring Bonnie! ¡Míralo, tío! ¡Me han matado! ¡Y ahora soy Freddy! ¡Dios! ¡Y míralo bailando, tío! ¡Oh my god! ¡Chicos! ¡Nos hemos pasado el juego! ¡Dios! ¡Soy Freddy, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Los pelos de punta! ¡Dios! ¡Míralo! ¡Qué asco, tío! Es como que... He ido a la fiesta de cumpleaños Y claro He seguido a William Afton Y me ha matado ¡Dios! Y me ha metido en Freddy Un trabajo ¡Bien! ¡You might be wondering si te has missed algo o si hay algo más que ve ¡Sí! ¡Hey! ¡No! ¡Oh! Y no hay nada más que ve ¡Oh! ¡We are looking forward a un nuevo start con todos ahora que todos hemos tenido buen rincón ¡Hooo! ¿Qué asco! ¿Os habéis dejado subtítulos? Básicamente era para limpiar otra vez la imagen de Freddy Fazbear Wow Wow Solo voy a decir eso He desbloqueado Oh, go to gallery Esto es nuevo Ir a la galería What Se ha desbloqueado un botón Vale, y esto He completado ya He completado el juego, chicos Eh, se me buggean las manos Vamos a... Un momento al mundo normal Wow Vale, hemos completado el juego Que no lo he entendido es bastante simple Éramos un niño Por eso es que me notaba muy bajito Y obviamente somos un niño Y hemos tenido una fiesta privada Con Spring Bonnie Lo hemos seguido Y una vez nos hemos metido con él Hemos vuelto a despertar en Freddy Fazbear O sea, somos... Somos el niño Wow Somos el niño Y esto... Esto no va, tío ¿Y esto no funcionará? No, tío Vale, chicos Tengo un nuevo botón Tengo un nuevo botón Ir a la galería Ni idea, eh Ni idea de qué es Ojo ¿Cómo? ¿Y esto, tío? What? Estoy flipando Estoy flipando No way No way No puede ser que Scott haya hecho esto, tío Una moneda Soy... Soy un dios, tío Me cago en todo Scott Scott, te quiero, tío Disappointment chips Vale, chicos Eh... ¿Qué es esto, tío? Está... O sea... Aquí está Freddy ¿Puedo moverlo o no? Vale ¿Puede...? Vale Vale Estoy flipando lo que es la galería Estoy flipando Me encanta Es para ver todos los animatrónicos de cerca, tío Voy a mirar a chica ¡Dios! No way, tío Está guapísimo esto Vale, chicos Tenemos para mirar a Foxy A Ennard Quiero ver a Ennard Quiero ver a Ennard Ojo, tío Scott Cawthon aquí Aquí se la ha sacado Scott Cawthon Aquí Ah, no puedo mirar dentro, tío Ah, deja de mirar dentro ¡Una cinta! ¡Una cinta! ¡Ah! Chicos, otra cinta ¡Dios! Vale Ennard Ennard, tío Das mucho mal rollo, chaval Tengo a Mangle Quiero ver a Mangle Quiero ver a Mangle Ojo, Mangle ¡Una cinta! Dios, esto para las miniaturas me hubiese venido genial Vale, tenemos a los Toys Tenemos a Balloon Boy A Puppet Quiero ver a Puppet ¿What? Chicos, me pasa el juego Y encima he encontrado y todo Ahora vamos a escuchar dos cintas Que son las que nos faltan ¡Wow! Puppet está en plan libre En plan bailando Como cuando sale la caja musical Me encanta Vale Creo ver a Nightmarion Sinceramente Nightmarion se supone que es enorme Es descomunal ¡Ojo! Es muy pequeño Más pequeño de lo que pensaba, tío Pensaba que eran Vamos Oye, pues Igualmente a mal rollo con esos tentaculillos Vale Baby Esto, tío Este es enano Esto es más cutre ¡Ojo! ¡Oh, vale! Están todas Están las normales Y las Scrap, tío ¡Qué guapo! Scott Cawthon aquí Aquí se nos Scott Cawthon ¿Y esto qué es? Esto para ponerlo Esto creo que te cambia los animatrónicos Ahora lo hacemos Vale, quiero ver a Springtrap también Oye, chicos Ha sido un juegazo Ha sido un juegazo Y el último nivel me ha encantado Lo que voy a hacer es que Dios santo cielo Qué miedo das, tío Lo que voy a hacer es que No voy a acabar la serie aquí Vale, chicos Esto no va a ser el fin de la serie Haré otro episodio No Mirad ¿Sabéis qué, chicos? El siguiente vídeo va a ser Yo O sea, va a ser todo en silencio Mirando uno a uno Todos los animatrónicos Para que tengáis un vídeo Con todos los animatrónicos En HD Haré el vídeo en HD En 1080 En Full HD Y haré mirando Todos los animatrónicos En el próximo vídeo Y después El día siguiente Que ya estoy en casa Que tengo el Wi-Fi HD Tengo el Wi-Fi potente Hay un directo Con vosotros Donde os conseguiremos Las monedillas Que nos puedan faltar Y todos los objetos Del Price Counter ¿Esto qué es, tío? ¿Un endoesqueleto? ¿El endoesqueleto de FNAF 1? Si me salto algunos Es porque ya sé Cómo son más o menos Sí, chicos Es el endoesqueleto de FNAF 1 De Freddy, tío Ah, qué guapo, tío Vamos a mirar A Nightmare endoesqueleto Yo pensaba que no existía En plan Me refiero Existía dentro de los Nightmare Pero nunca lo hemos visto Como tal Fuera de un Fuera de un traje Nightmare, tío Está guapísimo Me da un miedo Lo vimos en el Nightmare Enar Voy a mirar a los A los Nightmare Onet A los Freedles Estos Oh, con los Con las almohadas de FNAF 4 De fondo, tío Buah, qué mal rollo dan Bueno, vamos a mirar esto Que son como peluches No estoy muy seguro De que me van a enseñar aquí Todos los peluches del juego Sí, aquí están Vemos a todos Ahí está Spring Bonnie Ok, está chulo Vamos al modo Nightmare Ah, vale Que esto es para girarlo Pensaba que era para cambiar Los animatrónicos Vale, que se puede girar Y me doy cuenta ahora, ¿sabéis? Pues, ahora que puedo girar esto Quiero mirar a A Springtrap girándolo Oye, chicos Después subiré un vídeo Donde Bueno, esto está un poco bogeado Después subiré un vídeo Donde miraremos todo esto ¿Ok? Miraremos todo esto Más tranquilamente Dejadme en los comentarios Si el vídeo lo queréis Bueno, lo voy a hacer sin voz Para que quede más Más elegante Oye, chicos Eh, están muy bien hechos Los modelos 3D Están muy bien hechos Quiero mirar a Mangle también Chicos Ha sido un juegazo Ha sido un juegazo De esos que merecen la pena Ahí hay una silla Iluminada Ni tan mal, ¿eh? Vamos a mirar a Mangle Oh, tiene cola Tiene cola, tío Tiene una cola rosa De caniche Qué mona O sea, Mangle No es un zorro No es una zorra Es un caniche Es un perro Por eso ahora La teoría del perro De FNAF 6 Tiene sentido, tío Es un caniche Mangle es un caniche, tío Qué cojones What the fuck Es un caniche Ole Vale, vamos a ver Mi menú Me encantó la galería Me ha flipado Que Scott Cousin Haya puesto esto Spring Bonnie No lo veo aparecer No sé si es normal Cintas tenemos todas Solo vamos a escuchar Las dos últimas Que no tengo Ni la más remotidad De que pondrán Y me faltan Solo dos monedas Para tener todas Y ya sabéis Que las dos que me faltan Las haré En el directo En el siguiente directo Y no sé Cómo voy a aguantar Las ganas, chicos De no volver a jugar El último nivel Lo jugaré en directo El último nivel Lo volveré a jugar en directo ¿Puedo ir En Nightmare Mode A la galería? No, no puede Vale, hasta luego, Freddy Ok Pues guay Guay Me flipa Me ha gustado mucho Vale, vamos a escuchar Las cintas A Spring Bonnie No le veo No sé si ya no va a volver A aparecer No, no aparece Vale, chicos Pues hemos completado Todas las cintas 16 cintas Que tenemos Vale Nos falta la 15 Y la 16 Estoy nervioso, eh Vamos a por la 15, chicos Le dejaré subtítulos Como siempre Hola Claro Es exactamente lo que ha pasado Básicamente he dicho que Que seamos quien seamos Y estemos trabajando con quien estemos trabajando Si hemos encontrado todo esto Que lo borremos Que lo tiramos Porque ella piensa que al conseguir todas Es como un caballo troyano Esto sería el caballo troyano Y lo que viene dentro del caballo troyano Sería el virus Que es Spring Bonnie Y si tienes razón Como sabemos están desordenadas Y probablemente la número 15 sea la primera 16 Dios Vale por eso no aparece Dice que hay una forma de matarlo Y que él intenta Usurparlo O sea se intenta meter dentro de mi cerebro Y controlar mi cuerpo O sea quiere escapar del juego Para controlarme a mi Spring Bonnie Y dice que hay una forma de matarlo Y no me entro muy bien de lo que ha dicho Lo voy a poner Hay una forma de matarlo Hay una forma de matarlo Él quiere escapar Escapar a través de alguien Alguien con las gafas Ese eres tú Esto no pilla mucho Ah vale 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 No sé si se ha acabado el juego ya Pero Os habéis puesto los subtítulos No estoy muy seguro De que va a pasar ahora Si Chicos Que está Oh my goodness No 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 vengas a por mi No vengas a por mi No Había una manera de matarlo No No te voy a coger la mano Había una manera de matarlo Había una manera de matarlo No puede ser Monster Se ha metido mi cabeza Déjame irme No No Soy Freddy No ¿Dónde estoy? Estoy en el stage Soy él Soy él Oh my god No hay botón de reintentar Wow Chicos No he acabado aquí el juego Me acaba de robar el cuerpo ¿Qué? Me acaba de robar el cuerpo Y me he muerto tío Solo había una oportunidad o como Voy a volverlo a escuchar There is a way to kill him Flip the switch Vale Dice que Que dejamos que él se fusione con nosotros Y que después Encendamos la música Y le demos al switch A la palanca No entiendo muy bien lo que me quiere decir Pero creo que solo había una oportunidad de hacerlo Y creo que lo he perdido No estoy para nada seguro De lo que demonios haya de pasar No sé si la serie se haya acabado aquí Porque esto ha sido raro Esto ha sido muy raro ¿Lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal? No he entendido nada de lo que ha pasado No he entendido nada de lo que ha pasado En el modo normal Vale chicos ¿Habré dejado subtítulos? No estoy para nada seguro De lo que demonios acaba de pasar Pero el shootout no va a ir No estoy para nada seguro De lo que acaba de pasar Estoy en shock Vale chicos Pues ha dicho básicamente Tampoco he entendido No sé que ha pasado Se ha fusionado conmigo Y yo me he transformado en él Y después me he muerto Pero no me ha dejado resetear Si alguien sabe que acaba de pasar O si he hecho algo mal O algo así Que me lo deje en los comentarios Por favor Porque estoy ahora mismo Estoy que no doy Es que no doy No sé que acaba de pasar Bueno, 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 bueno Bueno chicos Bueno chicos Bueno chicos Estoy flipando aún Guau Vale chicos Pues No creo que haya nada más que hacer Creo que le hemos cagado aquí en el final No estoy seguro tampoco Espero que no Falta un minuto Para que dé La hora del escenario Es que no sé a qué se refería Con el switch flip ¿Sabes? Guau Vale chicos Pues Si no encuentro nada más Creo que voy a dejar por aquí el vídeo Y esperaría que alguien me diga Si he hecho algo bien O he hecho algo mal En los comentarios Quiero que me deis un poco de feedback There is a way to kill it It wants to escape To escape through someone Someone plugged into this game That's you now You have to let it begin the process of leaving through you Then use the disconnect switch that I've embedded by the main stage Let it approach you Let it begin to merge with you Play the music and flip the switch That will cause a hard restart of the game And flush the memory Effectively killing it I hope I don't know when it will come for you Vale, dice que no sabe cuándo vendrá por mí Pero ya venía por mí Y he dicho que cuando se estuviese fusionando Que es lo que ha hecho Me ha dicho que active la música No sé a qué música se refiere Y que active el switch O sea que Que cambie la palanca Pero lo he hecho La palanca de aquí Y no pasó nada A lo mejor no era esa Tampoco he entendido muy bien Lo que ha pasado, chicos Tampoco tengo muy claro Lo que acabas de hacer, señor Ok Vale, chicos Pues Dejaría por aquí el vídeo Voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya encantado Tanto como a mí el episodio final Seguramente como Falta Como han pasado esas cosas raras No, ¿sabéis qué, chicos? Este no va a ser el último episodio Va a ser el penúltimo Quiero que me dejéis en los comentarios Dónde están las dos monedas Que me faltan Y si he hecho algo mal Que qué tendría que haber hecho Para matar al bicho Porque obviamente he hecho el fin al mano No lo he matado Creo No estoy muy seguro Y después en el siguiente episodio Consiguiendo Las monedas Que me faltan Y a ver Si he hecho bien Lo que he hecho bien Y después Después De ese vídeo Ya de un directo Pero ese directo Será consiguiendo Lo que me falta aquí Cuando ya hayamos completado el juego Porque claro Ahora Es que estoy perdido, chicos No sé muy bien Qué demonios acaba de pasar Aquí al final Es que estoy flipando aún Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Reventad El botón de like Que alguien me diga Qué acaba de pasarme Porque no me he enterado Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's El Buencher Y por cierto chicos Voy a mandar un saludo A todas las personas Que me han pidido un saludo En el vídeo anterior Así que los saluditos para Y nos vemos En el próximo vídeo De Five Nights at Freddy's El Buencher Adéu